Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Kpopers lanzaron teasers, videos, imágenes inéditas para The BTS Meal, incluido con el divertido calendario el 13 de mayo. Los cantantes y raperos nominados al premio Grammy no son los únicos que prepararon sorpresas para cuando vayas a tu McDonald's. Más cercano a comprar tu The BTS Meal, los empleados recibirán un artículo que será la envidia de ARMY. Recientemente se informó que para la colaboración de McDonald's por BTS, los empleados de los miles de restaurantes portarían la Crew T-shirt, una playera negra de edición limitada y exclusiva. A partir del 26 de mayo podrás ver a todos los trabajadores de McDonald's con su uniforme adornado con el logo y el nombre en Hangul de BTS y de la empresa de alimentos estadounidense. Lo que dice la Crew T-shirt de McDonald's por BTS es, BTS en coreano, McDonald's en coreano. Los fanáticos no dudaron en buscar un puesto de medio tiempo como trabajadores de McDonald's para conseguir su propia playera. Otros premiaron con la idea de que adquirir la suya en la tienda de Sine, la marca de ropa encargada del diseño de la prenda. ARMY también dio nuevas estrategias a la venta de McDonald's y pidió que la playera viniera incluida en una cajita feliz de BTS para que portaran con mucho orgullo el amor por la comida y por los idols del K-pop. Y el MV Singularity de V fue plagiado por un artista árabe. Los trabajos visuales de BTS siempre son halagados por ARMY. Los chicos tratan de incluir elementos divertidos únicos y misteriosos que inviten a la imaginación de los fanáticos a encontrar respuestas a ciertas teorías. Uno de los MVs más queridos del fandom es Singularity de V, tema que fue utilizado como el comeback de tráiler para la era Love Yourself Tear y el que el cantante expresó una faceta distinta a sus interpretaciones anteriores. Los fanáticos árabes de BTS descubrieron que un artista pudo haber plagiado el concepto entero de Singularity, desde la coreografía de Taehyun, sus looks, los distintos escenarios, decoraciones y otros detalles del clip. A través de las redes sociales, Almed Albahar compartió una serie de adelantos para su más nuevo single, el cual será lanzado pronto. Pero la noticia no fue la música nueva del cantante árabe, sino que ARMY notó un increíble parecido de los videos y fotos con el MV de Singularity de V. En un post el 10 de abril, la celebridad apareció con un perchero y haciendo movimientos como los de Taehyun en el icónico baile. Días más tarde posteó una foto en el escenario con flores y periódico, similares a los del clip musical del integrante de BTS. Los fans hicieron comparaciones de escena por escena y llegaron a la conclusión que era un plagio descarado y comentaron su inconformidad en la caja de comentarios de las publicaciones del cantante. La respuesta del intérprete enojó más a las ARMY, pues el cantante desactivó los comentarios de sus publicaciones en Instagram y borró otros videos. ARMY de todo el mundo denunció las publicaciones y mandaron correos para informar de esta situación a la agencia de BitHit Entertainment. Horas más tarde, Ahmed, al bajar, aseguró que lo único que desea es hacer un cover de la canción de V, pero en árabe. Jimin de BTS establece un nuevo récord de Spotify con tres de sus canciones en solitario. La canción solista de Jimin de BTS, Lai, logró 135 millones de reproducciones en Spotify, lo que lo convierte en el primer artista coreano con tres canciones con más de 135 millones de transmisiones en la plataforma. Para Jimin ha sido conocido como un artista nada más que icónico, por eso no es de extrañar que todas sus canciones hayan tenido éxito en todas las plataformas. El 11 de mayo, cuando Serendipity Full Leg Edition logró 136 millones de reproducciones en Spotify, Lai, otro solo de Jimin alcanzó 135 millones de reproducciones. Los ARMY estaban encantados con la noticia, porque esto significa que Jimin fue el primer artista coreano en tener tres canciones, cada una con más de 135 millones de transmisiones en la plataforma, incluido Filter, que actualmente tiene 152 millones de transmisiones. Lai es una canción sobre la introspección profunda, cuyos trasfondos dramáticos y oscuros continúan rechazando a los oyentes y a menudo se les ve como el rito de paseo del estrellato de los novatos del K-pop. Eso es evidencia por la gran cantidad de idols novatos que desde entonces hayan versionado la canción, y muchos la describen como una obra maestra. Además, también es el solo más reproducido del álbum BTS Wings en Spotify, además de ser el audio en solitario coreano más transmitido en YouTube en la historia con más de 55 millones de transmisiones. Serendipity, una dulce balada sobre la belleza del amor, el descubrimiento de la identidad y el propósito de uno, recibió elogios de la crítica. Eso fue gracias a la perfecta entrega vocal de Jimin, sus cautivadoras y elegantes introspecciones que fueron suficientes para captar la atención de los fanáticos, celebridades internacionales e incluso bebés que lo encuentran relajante. No es de extrañar que continúe disfrutando de un gran éxito en todo el mundo. Filter, con sus vibraciones lúdicas, sensuales y de pop latino, continúan atrayendo fanáticos ansiosos y encabezando listas desde su lanzamiento. Ahora es la canción coreana en solitario más rápida en lograr 152 millones de reproducciones en Spotify, con 446 días. Además de ser el solo más reproducido del álbum Mapo de Soul 7 de BTS, Jimin puede tener solo 4 canciones en solitario. Intro, Serendipity, Serendipity, Full Leg Edition, Filter y Lie, disponibles en Spotify, pero seguramente aprovechará al máximo todo para emerger en la cima. En abril del 2021 logró 500 millones de transmisiones combinadas con sus solos en Spotify. Eso seguramente hará que sus fanáticos anticipen su carrera musical en solitario, ya que seguramente romperá el techo de cristal. Y el famoso equipo de productores de Stereotypes habla sobre trabajar con V.I. Solo queda un día antes de que V.I. finalmente regrese con su tan esperado sencillo Got I Like That. Para aumentar la anticipación, el cantautor ha lanzado nuevos teasers para la pista con Destiny Rogers y Tila Llamé, uno de los equipos de producción estadounidenses más famosos de Stereotypes que ha colaborado con personas como Justin Bieber, Cardi B, Red Velvet, dijo Trabajar con V.I. fue genial. El estilo musical de V.I. encaja bien con la canción. Y pude ver su habilidad como artista mientras trabajábamos juntos. Más que nada me alegró ver su equilibrio de los tres artistas V.I., Destiny Rogers y Tila Llamé en la pista. El sencillo será un precursor del primer álbum completo de V.I., que se lanzará el 31 de mayo. V.I. compartió una nueva foto de sí mismo mostrando que está listo para su próximo sencillo Got It Like That. Y BTS habla sobre la ley BTS, el servicio militar y su futuro juntos. En una nueva entrevista con Rolling Stone, BTS respondió preguntas sobre todo desde la xenofobia hasta la masculinidad, hasta las relaciones románticas. Oh my god, what the fuck. También se abrieron sobre su servicio militar y la vida después de él. En Corea del Sur, todos los hombres deben alistarse al ejército antes de cumplir 28 años. Con pocas excepciones, los atletas que han ganado medallas en los Juegos Olímpicos o los Juegos Asiáticos están exentos de servir, pero no hubo tales exenciones para las estrellas premiadas del K-pop hasta el año pasado. En diciembre del 2020, pocos días antes del cumpleaños 28 de Jin, Corea del Sur aprobó la ley llamada Ley BTS. Los artistas masculinos del K-pop que han recibido medallas del gobierno por sus contribuciones culturales nacionales y globales ahora pueden solicitar un aplazamiento hasta los 30 años. Un artista de la cultura pop que fue recomendado por el ministro de Cultura y Deportes y Turismo para haber mejorado enormemente la imagen de Corea, tanto dentro de la nación como en todo el mundo, ahora podremos esperar hasta los 30 años para servir. El indulto de Jin del servicio militar, Rolling Stone ¿Cómo se siente Jin con su extensión de dos años? Creo que el país me dijo, lo estás haciendo bien y te daremos un poco más de tiempo, le dijo a Rolling Stone. Jin también dijo que planea aprovechar al máximo su tiempo hasta que llegue el deber. El servicio militar es un deber importante para nuestro país, así que siento que intentaré trabajar lo más duro que pueda y hacer lo máximo que pueda hasta que me llamen. En cuanto a sus seis miembros más jóvenes, Jin confía en ellos para que tomen sus propias decisiones sobre cuándo y cómo se alistarán. No tengo ninguna duda de que los otros miembros tomarán una buena decisión porque ya sabes, esto no es algo que puedas decir que hacer. Si pasan tiempo como seis piezas, estaré triste, pero los veré en internet y los animaré. Al igual que Jin, B tiene la confianza de que todo saldrá bien. Él cree que ARMY seguirá siendo parte de la vida de BTS durante su servicio militar y después. Entonces, si queremos ver a ARMY como lo hacemos ahora, estoy seguro de que funcionará para que podamos seguir viendo a ARMY sobre el servicio militar o lo que sucederá. No lo hemos discutido en los detalles entre nosotros, pero estoy seguro de que eventualmente saldrá bien, dijo B. Con una exención, no se requerirá que Jimin sirva hasta el 2025, pero ya está mirando hacia el futuro de BTS. Ese futuro que B es hermoso y duradero. No creo que alguna vez haya pensado realmente en no ser parte del grupo. No puedo imaginar lo que haría por mi cuenta. Creo que cuando sea mayor y me deje crecer la barba, me gustaría pensar que al final, cuando sea demasiado mayor para bailar, me gustaría sentarme en el escenario con los otros miembros y cantar e involucrarme con los fans. Creo que eso también sería genial. Así que me gustaría mantener esto todo el tiempo que pueda, dijo Jimin. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir este video, darle like. Y si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta cuál es el país que apoya más los proyectos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Año!